Hola, soy Dolores Barrientos, representante del Penuma en México. Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Los invitamos a celebrarlo. El tema de este año es la concientización acerca del tráfico ilegal de la vida silvestre. Como ustedes saben, hay problemas fundamentales, por ejemplo, en el tráfico de marfil, con animales como elefantes, rinocerontes, que están perdiendo en gran número en África. Pero también en México podemos observar este problema en el tráfico de algunas plantas, de tortugas, de huevos de tortuga, de algunas especies marinas exóticas que son altamente demandadas por mercados asiáticos, de algunos animales como la guacamaya o como algunos pájaros de colores exóticos. Entonces, Penuma va a celebrar con un panel de expertos este miércoles 8 de junio y lo vamos a transmitir vía webcast. Gracias.